¿Cuál es el objetivo de la economía? El poder tener una tasa de crecimiento de los empleos también entre los líderes del país. Hablamos también, un objetivo estratégico lo destinamos a los temas de mejorar la remuneración. Incluso nos pusimos de meta que fuera no menos de tres veces salario mínimo. Establecimos también que como cuarto indicador u objetivo estratégico que pudiéramos generar una atracción de inversiones superior a la media y estar entre los primeros cinco estados líderes en atracción de inversión. El siguiente objetivo fue el que pudiéramos tener un mucho mayor equilibrio en el crecimiento entre lo que es la medición del producto en el área metropolitana que pesa 62% del Producto Interno Bruto del Estado versus el 38% del resto del Estado. Y ahí dijimos, vamos por un 50%, es decir, que pese el área metropolitana la mitad y el resto del Estado la mitad. Si eso lo lográramos, entonces tendríamos un Estado mucho más desarrollado en lo general y mucho más balanceado en la generación del Producto Interno Bruto. Y el séptimo objetivo fue que pudiéramos seguir estando entre los primeros cuatro estados en el índice, en el ranking de competitividad a nivel nacional. Estos fueron los siete objetivos estratégicos que establecimos. Todas las secretarías de las cinco secretarías del gabinete tenían claro que sus planes de trabajo debían incidir en al menos uno, si no es que en los siete objetivos estratégicos. Y me parece que al final de cuentas, o a este corte de estos primeros tres años, prácticamente todos los objetivos estratégicos los tenemos en las metas que habíamos establecido. ¡Gracias!